Sí, la verdad que es muy bueno porque, bueno, con todo este tema de la pandemia, vos viste que ya se viene desde el año pasado tratando de colaborar con la gente y con el Gobierno Nacional, por medio de ANSES, están haciendo la entrega de las tarjetas alimentares que son 6.000, 9.000 y 12.000 pesos de acuerdo a la cantidad de hijos que tenga. Creo que es muy bueno, un refuerzo muy bueno, esto lo hacen junto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba. Y han venido expresamente ellos para repartir las tarjetas. Así que, bueno, muy contentos porque es dinero que indudablemente queda en el pueblo, que la tienen que gastar justamente en los negocios y en los comercios de acá. Así que estamos muy contentos con estas medidas, más justo ahora con este tema de la pandemia, que en cierta forma estamos saliendo creo que de a poco, ya que está llegando muchísima cantidad de vacunas y eso hace que se agilice todo y se flexibilice un poco más. Bueno, y vemos la gente del área social de la municipalidad que también desde que inició la pandemia han tenido que redoblar los esfuerzos para atender a todas las familias de la localidad. Claro, por supuesto. Si vos recordás, el año pasado todo lo que estaban aislados se les llevaba alimento. Bueno, y aparte control de la parte del dispensario, la parte de salud y también en la parte del alimento, quien lo necesitaba se lo alcanzamos. Aparte reforzamos, yo recuerdo en los primeros meses que estábamos en más de 600 bolsones por mes, aparte de los refuerzos que se hacían dentro del mes también. Así que, pero esto viene muy bien para estos vecinos que hay muchos que están sin trabajo o por la cuestión de la pandemia. Así que, bueno, muy agradecido por el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. Luis Polonia, usted también como jefe comunal de Chucul, presente aquí en donde gente de su localidad está recibiendo también la tarjeta alimentar. Sí, buenas tardes. Bueno, como siempre agradecer a la Municipalidad de Higuera y al Intendente, a todo el desarrollo social y a la Secretaría de Gobierno, porque, bueno, justamente se utilizó acá la higuera para que la gente de nuestra localidad pudiera recibir la tarjeta alimentar. Como decía el Intendente, hoy todo granito de arena se suma, es muy importante, momentos difíciles en lo social, en lo económico, así que, bueno, que haya gente que pueda ser beneficiada a través de un programa a nivel nacional de ANSES, como decía Alberto, y a través del desarrollo de la provincia. Bueno, se están entregando hoy, así que, bueno, como siempre agradecer y que todo esto suma en estos difíciles momentos, ¿no es cierto?, socioeconómicos que estamos pasando, pero que, bueno, esperemos, creo que por lo menos hay alguna esperanza y luz con el tema de la vacunación de poder salir de esto. Bueno, perfecto.